¡Hola! ¿Qué pasa gente? Estamos aquí en un nuevo vídeo de Asus Scream Mirage, esta vez el capítulo número 2, y bueno gente, o sea número 3, perdonad, y estamos aquí, donde lo dejamos en el capítulo anterior que llegamos a Bagdad, sigo con la voz mal Me estoy grabando esto justo tras acabar el capítulo 2 porque estoy enganchado, quiero continuar un poquillo más Tenemos aquí a nuestra montura ¿Eso qué es? ¿What? ¿Eso qué es? ¿Qué leñes es esto? Fundación de Bagdad Ah, vale, son como notas Vale, vale, y tenemos por aquí una especie de desierto Mira, vamos dejando huellas por ahí y todo A ver, podemos galopar, vale, vale Ah, y la montura tiene resistencia infinita Ah, no, 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 se va gastando Tío, parece que vas arrastrando los pies por la arena ¿Qué me estás contando? Levanta el pie, coño Brutal Pero bueno, lo gracioso es que se mantiene Ah, bueno, ahí parece que ya pisa un poco más alto, pero bueno Localiza la guarida ¿No se acuerdan? Nos quedamos justamente aquí que habíamos llegado a Bagdad que habían atacado a uno de nuestros compañeros Nos habíamos convertido ya en asesinos auténticos Hoja oculta ahí y todo Y bueno, estoy deseando probarlo la verdad, así que bueno ¿Podemos seguir el camino? A ver qué pasa Ah, mira, 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 mira Pulsa ahí para ir al objetivo Ah, vale, vale Podemos seguir el camino Eh, esto lo han tomado prestado del Red Redemption 2, eh Que también se puede hacer esto Meteremos cámara cinematográfica y todo, eh No, 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 no Sal, sal de la cámara Sal de la cámara Vale, 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 vale Bastante bien Que por cierto tenemos un punto de habilidad, ¿no? Sí No muestra en ningún momento atuendos A ver No tengo nada Ah, pero atuendos sí Ah Pero no tengo nada Vale, vale Ah, bueno, se puede cambiar la daga Se puede cambiar la espada Vale Está bien Ah, mira, ahí tenemos rango de los ocultos Iniciado Globo de Basin como oculto Deberá valorar si puedes hacer frente a los enemigos en ciertos territorios Ah, vale, eso está bien Tenemos una bolsa por ahí Vale Tenemos para elegir alguna habilidad más De esta No, necesitamos dos puntos Tres puntos Y cuatro, ¿no? Que barbaridad Vale, vamos a hacerlo de recogida automática ¿Por qué no? Venga, perfecto Venga, arre, coño Muévete, camello A lo mejor aquí dentro de Del pueblo este De Bagdad De Bagdad No puedo ir tan rápido Vale, posiblemente Lo tengamos que dejar ya Ahí hay un guardia, tío Yo lo siento De verdad, pero Pero te voy a pegar Una pedazo Puñalada Que te cagas Ojo, ojo Aumenta tu notoriedad Más notoriedad Ganadaras Se divide en tres niveles Los ciudadanos de Bagdad Suspecharán Más y más De ti El guardia de élite De la Sakira Te perseguirá Incansablemente Disminuido tu notoriedad Quedando carteles Coño Eso está muy bien Otra opción Es sobornar Al Munadi Con emblema de poder Lo encontrarás Pregonando anuncios Por la calle Qué guapada De animaciones De asesinato Chaval A ver Matar Ah, mira Qué guapo De final Con el ataque Rompe la guardia De la persona Y no establece Agua resistencia Qué guapo Vale, vale, vale Esto me está gustando mucho A ver, vamos a Vamos a matar un poquito ¿No? ¿Qué pasa? ¿No me ves o qué? ¡Oh, lo chobol! Ahora no ¿Has visto eso? A la A la mierda Qué guapada De asesinato En salto Chaval Brutal Ostras Qué guapada Tío Vale Yo soy nivel 2 De notoriedad Cuidado, eh Tengo que quitar carteles Qué recuerdos Ah, mira Me marcan cositas Mira, por ahí hay un cartel ¿No? Es un cartel ¿No? El tuyo A ver, a ver Vale, vale, vale Me está Guau Qué pasada Chaval De animaciones Brutal No hay aquí ningún cartel Sí, ¿no? Ah, no Esto es Enigma No sé qué es eso Rango recomendado Iniciado Total Contiene un mapa Pista Hasta donde termina El lugar Eso es lo indicado Para obtener límites Tintes de atuendo Y talimanes nuevos Ah, mira Qué guay Hola, buenas ¿Qué tal? Ah, eso era un cartel Eso era un simbolito De cartel Eso sí es un simbolito De cartel Me da a mí, eh Carteles de busca Sí Por aquí cerca Mírale aquí Ostras, qué guapo Podemos quitarlo Y se me quita Un poco De notoriedad Vale Eso está muy bien Eso de hecho Es algo que Que creo que El Assassin's Creed 2 Metió No sé si el 1 También lo tenía No me acuerdo Pero el 2 Creo que sí lo introdujo Y es algo que luego Acabaron quitando Y no sé por qué Creo que en el 4 Ya eso no estaba Y ya solo Oh, sí, sí Creo que sí se mantenía Pero era de otra forma Ya no era con cartelitos Creo que era Sí, creo que en el 4 Es que hace mucho que no juego ¿Vale? Pero creo que en el 4 Era de otra forma Bueno, el caso es que Me está gustando mucho Las animaciones Son una pasada Lo del salto Ha sido brutal Lo del salto Ha sido brutal O sea Eh, eh, eh Algunos enemigos Llevan el torso Protegido con una armadura Que es impenetrable Tanto con esa malestadia Como con ataques Cuerpo a cuerpo Puedo poner detrás De estos enemigos Y esos son todos enemigos ¿No o qué? Efectivamente Vale, vamos a A ver Nuestra Emblemas de Kalimah Son una moneda Que puede cambiarse Por favor Es de las facciones De Bagdad Vamos a ser listos ¿No? Nuestro poder al final ¿Cuál es? El sigilo Entonces a este guapo Lo matamos por aquí Y le hacemos un Ostras Que es que de verdad Que guapada De animaciones De muerte Buah Y la hoja oculta Suena genial Ostras tío Es que es brutal Ven aquí Ven aquí Vamos Ahí está Ese salto A tope Increíble Gente Ven aquí A donde vas Toma Apuñala A tola Esta Vamos a por el último Tú guapo Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Bastante Vale 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 Muy bien Muy bien Munición al máximo Ostras Aquí tenemos un cofre Chetadísimo ¿No? ¿O qué? Espada de rebelión Tenemos una espada nueva Ahora A ver A ver A ver A ver A espada Vamos a cambiar Ya de espada Que rápido ¿No? Daño en defensa 35 Pero daño Es más Tres una esquina Perfecta El siguiente ataque Influye un 50% Más de daño Ah pero Material necesario No sé que es eso Ah pero ya me la he esquipado Y la cambio A la esquina A la espada Hemos pasado de esta A esta Que es más recta También está Está bonita No Ah la podemos como mejorar Fíjate Con recursos se puede mejorar Qué guapada Vale 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 Muy bien Muy bien Muy bien Buah Qué pasada Gente Me gusta un montón Llama el kindu A ver Hola Qué guapo Mira comerciante No sé por qué hace eso Por qué ha hecho eso Qué hace Ahí ha marcado algo Ah vale La misión Vale 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 Una atalaya Por ahí Una sastrería Comerciante Metalistería What the fuck Puerta de no sé qué Ah ese soy yo Intuyo Esto qué es Ni puta idea Rango recomendado Iniciado Enigmas Uno de tres Sitios históricos Trece Cofres de equipo Seis Ah mira Puedo marcar Guardias Y puedo ponerme la vista De águila Con el águila No obviamente no Oculta el panel Ah mira que bien Ya me he entretenido demasiado Roshan y Fulaz Me estarán esperando En la guarida Ah tengo Tengo más carteles De estos de notoriedad Macho Ah no Pero ese es como Al que le tengo que sobornar No para que me quite la notoriedad Claro Ahí está Ahí está Vale Mira un emblema De a favor de mercader Muy bien Muy bien Muy bien Malvo venga Vamos a A ir a la misión principal Pero vamos Me entretenría Vamos Ni se sabe el tiempo Aquí matando guardias Y robando gente ¿Sabes? ¡Huepale! Ahí está Ah hay califa nuevo A ver Tiene sentido ¿No? Pero bueno A ver Me gustaría ir a la atalaya Esa La verdad A ver si Puedo sincronizarme Se podrá Porque claro Ahora ya se me dejarán El mapa ¿No? Claro Ahora tengo yo este mapa Que me cago en la virgen ¿Cómo? Ah Es que estábamos aquí Antes Ahora estamos aquí Ciudad redonda Carl Abasiva Aprendiz Asesino Iniciado Y aquí ya parece que todo es Lo demás es desierto Vale ¡Huepale! Coño mira ¿Qué haces tú ahí tumbado? Me lo llevo Vale Voy a ver si puedo Escalar por aquí Venga para arriba Ah no puedo Espérate Ahí sí ¡Huepale! Cuidado 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 Tengo que pillarle todavía El truco al parkour A ver Vamos a ver Hijo mío Eso es Venga Y ahora ya Por aquí Subimos Vale Ahora subimos por aquí ¡Huepale! ¡Huepale! Vale Estamos aquí Y ahora podemos Ingenizarnos ¿Verdad? Efectivamente Sincronización Que guapada Y con esto Punto de interés Vale Y con esto ¿Qué hemos logrado? A todo esto Se ha desbloqueado Lo veis Todo este círculo ¡Ostras! Que es en 3D Y todo así Herrería Comerciante Estos son como puntos De estos sitios históricos Supongo Establos 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 ¿Verdad? 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 No sé hablar La voz Como podéis observar Todavía sigo tosiendo Bastante Si que es verdad Que he mejorado Un montón Pero bueno Es algo que me suele pasar Cuando me pongo malo Llega un momento En el que empiezo A toser un montón Me pica la garganta Y toso muchísimo Así que bueno Me voy a tomar esto Madre mía Ahí está Y vamos a darle Muchísima Muchísima caña A este juego Cositas Cositas que han pasado ¿Vale? Cositas que han pasado Como veis Tengo No sé si todo el mapa Porque a ver Realmente todo esto No sé si se podrá ir O no se podrá ir Supongo que no Pero en cuyo caso Tengo casi todo el mapa Descubierto ¿Vale? Y es que he estado jugando En total 14 horas A este Uy madre mía Tengo hipo A este pedazo de juego Y dirás Pero Darwin 14 horas Haciendo que Absolutamente nada Gente Simplemente me he dedicado A moverme por la ciudad Estar tranquilo Saquear cofres Y hacer actividades Que he descubierto Que no os quería traer Y realmente esto es curioso Porque bueno Yo quería traeros Toda la experiencia Mundo Abierto completa Pero después de estar jugando Porque claro Yo quería seguir jugando Pero no podía grabar Sobre todo por el tema De la voz ¿No? Así que ¿Qué hice? Dije bueno Voy a jugar Tranquilamente Me hago alguna atalaya Saque algún cofre Tal Veo un poco Como funciona el juego Los sistemas Me... ¿Cómo se dice? Me empapo un poco Del sistema de combate Para ver como es Ya lo manejo Mucho mejor ¿Vale? Ahora os enseñaré Un poco como es Y eso he hecho He subido He subido tres niveles ¿Vale? En el proceso Y he saqueado Un montón de cosas Os voy a enseñar Todo lo que tengo ¿Vale? En total tengo Diecinueve emblemas De favor de mercader Diez de favor de erudito Y catorce A favor del poder ¿Vale? Luego tengo también No sé dónde están Los dirhams esos Bueno tengo aquí Cuero Metal Componentes Diversas cositas Y aquí está Tengo dos mil quinientos Dos dirhams Que ya os enseñaré Cómo se consiguen ¿Vale? La idea de este capítulo ¿Vale? Es enseñar Qué es lo que ha pasado Y si puede ser Empezar Seguir con la historia ¿No? Con la historia principal También he conseguido Bueno he conseguido Armas Atuendos y tal Así que os voy a enseñar Todo ¿Vale? Este juego tiene Tres grandes Actividades Que puedes hacer La primera Es Saquear La segunda Es robar Y la tercera Es Explorar Y coleccionar ¿Vale? Entonces Entonces Bueno y luego También puedes combatir ¿No? Pero eso ya Os lo explicaré ahora Entonces Entonces Si nosotros ahora Vamos a buscar Un guardia ¿Vale? Porque ¿Qué pasa? ¿Cómo funcionan Los niveles de búsqueda En este juego? Que ya los he descubierto Hay tres niveles ¿Vale? Entonces En el primer nivel De búsqueda Los ciudadanos Te van a reconocer Y si estás mucho tiempo Ahí Haces algo sospechoso Posiblemente Avisen a un guardia Y el guardia Te irá a detener Mira ahí tenemos En el segundo nivel De notoriedad Por así decirlo Lo que pasará Es que los guardias Nada más verte Te atacarán ¿Vale? Ya está No te dirán algo No, no Te verán Y te atacarán Y en el tercer nivel Aparte de todo Lo que os he dicho De que te atacarán Los guardias y tal Aparecerá un cazador Que irá por ti Vamos a matar Un par de guardias De estos Para subirnos el nivel Os voy a enseñar también Cómo se combate ¿Vale? Que ya Lo manejo perfectamente Resulta que Tienes dos ataques ¿Vale? Bueno, aquí esquivamos Cuidado Vale, le damos aquí Perfecto Vamos a que quede solo uno Porque os quiero enseñaros Nosotros podemos Bueno, podemos bloquear Obviamente Que además, por cierto Podemos darle una patada Espérate Voy a hacer que me ataque otra vez Bueno Que me ataque con lo amarillo Claro Le podemos dar una patada Ahí lo veis Que le quitamos Toda la Estamina Por así decirlo Pero también podemos Atacarle a nosotros Con un ataque cargado O con un ataque normal Y cuando lo matamos así Inicia una animación Que como veis Pues es bastante Jeje Es bastante graciosa ¿No? Pero bueno Ya tenemos a todos estos matados Bueno Tenemos cuchillo arrojadizos Y tal Vamos a atacar algún civil Porque Si los matamos Nos va a subir la notoriedad Pero si simplemente Les atacamos O sea Si les matamos Nos vamos a desincronizar Pero si simplemente Les atacamos Sobre todo a niños Que no le podemos hacer daño Ahí está ¿Vale? Nivel 3 Entonces ahora son al cuerno Y ese es el cazador ¿Vale? Ese es el cazador Entonces El cazador Es una puta fumada de tío No se le puede matar con sigilo ¿Vale? Ahora veis que le voy a atacar No se le puede atacar con sigilo Vamos a darle una patada La idea es desestabilizarlo Porque tiene mucha vida Y mucho ataque Así que cuidado Vale Lo matamos Ya está Una vez lo matamos La notoriedad baja de golpe ¿Vale? Y si le saqueamos Nos va a dar Cuchillos arrojadizos Elixir Y un emblema de favor de poder Que ese emblema Si os acordáis Lo podemos canjear A los muladíes Creo que se llaman Para que nos deje de seguir La policía Por así decirlo Bueno Sigo aquí Porque es una pastilla Además me tomo un elizipayne Que es una pastilla Que tú la chupas Tú coges la pastilla Te la pones en la lengua Y esa pastilla se va poco a poco Deshaciendo en la lengua Con tu saliva Y te va calmando un poquito La garganta Es una pastilla Que creo que no se necesita Ni herramienta médica Para poder adquirirla Pero bueno El caso El caso Esa es una de las opciones Que podemos hacer Para conseguir Pues bueno Pues recursos y tal Sobre todo el tema De los emblemas de poder Que por eso tengo tantos ¿No? Porque básicamente Lo que me he dedicado es A matar guardias por diversión Para practicar el sistema de combate A saquear Y a robar Robar ¿Vale? Robar Robar es muy importante En este juego Porque consigues una cantidad De dinero muy grande ¿Vale? Y os voy a enseñar por qué Tú cuando robas a alguien ¿Vale? Que mira Ese por ejemplo Tiene una bolsita La vamos a robar Se activa el minijugos ¿No os acordáis? Entonces le robamos Y nos va a dar Por ejemplo Emblemas de favor de erudito ¿Vale? Esos emblemas Los otros dos emblemas El de favor de mercader Y el de favor de erudito Los consigues Aleatoriamente Saqueando cofres Y robando a ciudadanos ¿Vale? Este por ejemplo Me ha dado eso Y también un anillo Creo un colgante O dinero ¿Vale? Entonces Una vez Robas a suficientes personas ¿Vale? Acumularás Una serie de objetos ¿Vale? Entonces Vamos a ver si hay otro por aquí Que podamos Hincarle un poquito la mano Mira ahí Tenemos a otro ¿Necesitas ayuda? Me han robado Ayúdame a recuperar mi dinero Que por cierto Esa es otra Si estamos muy cerca De donde hemos hecho Mira A mi me ha salido en medallón Puede ser que nos descubran Y que Y que nos persiga la policía Que nos detecte Como que hemos sido Nosotros el ladrón Porque los ciudadanos Cuando le roban Se dan cuenta Bonito detalle Por cierto Bueno por ejemplo Ese nos ha dado un colgante de jade Este de aquí por ejemplo Nos va a dar Pues dirhams ¿No? Entonces Entonces ahora mismo Lo que vamos a hacer nosotros Es bueno Hay un montón de mercaderes distintos ¿Vale? Ya los he conocido todos Les voy a enseñar Tenemos Por aquí Este mercader ¿Vale? Que es un sastre Para dar atuendos y tal Este otro mercader Que es un herrero Que lo que hace Es mejorar los atributos De espadas Dagas Cambiar su aspecto Etcétera Eso es otra Podemos cambiar el aspecto Y esto me enteré yo Hace poquito De hecho ayer Mientras estaba jugando un poco De cualquier cosa De nuestras armas De nuestro equipo De nuestros atuendos De la daga De lo que queramos ¿Vale? Luego también Tenemos aquí El comerciante En el cual podemos reponer La munición De las herramientas Como Por ejemplo Cuchillo arrojadizos Los elixires Podemos comprar materiales Como todos estos lingotes Y tal Que claro Para mejorar las espadas Y las dagas Y tal Necesitas esos materiales O vender baratijas Y diréis ¿Cómo que vender baratijas? ¿Qué significa eso? Muy perdón Si os acordáis Yo llevaba juntando objetos Durante bastante tiempo Y no sabía Y no sabía que se podían hacer Y no sabía que se podían hacer Ni si se podían vender O nada Pues resulta que sí Resulta que con este mercader Si tú te acercas a él Le puedes vender Todas estas cosas Que vas recogiendo Por ejemplo aquí ¿Me da dirhams? ¿Algo más? No, nada más Pero todas estas cosas Que hemos robado El colgante Y tal Vale Un Vale X dinero Y lo podemos canjear Lo podemos vender Por dinero Por así decirlo Por dirhams Entonces vamos a ir para allá Y os voy a enseñar El sistema de vender ¿Vale? Entonces venimos a esta Comercialmente muy maja Vamos a omitirlo todo Bueno Por cierto Eso es algo que no quería hacer Hasta ahora Pero lo vamos a hacer Podemos reducir los precios Un 10% Con el emblema A favor de mercader A ver que pasa Podemos reducirlo Un 20% Con 2 Lo hacemos Podemos un 30% Con 3% Venga Y ya nada más Vale Podemos hasta 3% Y tendríamos que gastar Un total de 6 emblemas De favor de mercader Para reducir los precios De la tienda En total Un 30% Que no está nada mal La verdad Pero bueno Entonces ahora mismo Todos sus precios Son Pues mira Por ejemplo Esto antes costaba 5 Creo Los precios se rebajarán Se rebajan un 20% Un 30% Está bastante bien La verdad Bueno De esto no podemos comprar nada De hecho los cuchillos Creo que antes costaban 20 pavos Y ahora cuestan 10 No lo sé No lo sé No lo sé Bueno La cosa es que podemos vender Como veis aquí Todo lo que ya hemos conseguido Por ejemplo Por ejemplo Una pata de liebre Pues vale un dirham Realmente no vale mucho Pero los colgantes Valen 20 cada uno Lo cual está muy bien Este botón de hueso Vale 4 Este colgante antropomórfico Vale 6 La pluma vale 1 Igual Cada 1 Y este anillo Vale 9 Por 2 18 Así que de esta forma Podemos conseguir Todas estas cosillas Luego tenemos por aquí Tintes de atuendo Talismanes Que todavía no sé Para qué son La verdad Vamos a comprar uno Y el traje Que la verdad Es que este traje No me gusta nada Pero bueno Lo voy a comprar Porque tengo mucho dinero Y realmente Pues por qué no Los tintes Sí que los vamos a comprar Los dos Porque me pueden molar Y los talismanes Venga Pero espérate Vamos a leerlos primero Talismán de escarabajo Claro Yo estos talismanes No sé No tengo ni puta idea De para qué sirven ¿No? Así que bueno Voy a beber un poco de agua De verdad Esa medicina es maravillosa Bueno Dice Talismán de escarabajo Este talismán Está inspirado En la forma de un escarabajo Un insecto frecuente En la iconografía egipcia El hogar ancestral De los ocultos Venga Me mola Lo voy a pillar A ver qué pasa Talismán de cabeza de león Inclusiones de un granate Evoca la leyenda de Rostam Un héroe de la mitología persa Sus hazañas aparecen Como el No sé qué es eso También conocido Como el libro de los reyes Venga Me lo pillo también Y luego dice De la fortuna De quien lo posea Venga vale Nada más Ay madre mía Tengo hipo Bueno nos vamos Quiero probar Porque bueno Ahora hemos comprado Un montón de talismanes Y cosillas y demás Vamos a probar Cómo va toda esa historia Porque en el inventario Nosotros tenemos por aquí Tinte Talismán A lo mejor el talismán Es eso que podemos colgar Como aquí Y es simplemente decorativo No lo sé Bueno tenemos una serie De tintes ¿No? Wow Atuendo de rebelión De los Hanji Debes equipar El atuendo correspondiente Ah vale Tinte atuendo Una persona No tenemos este atuendo No tenemos el Rostam Entonces no nos deja ponérnoslo Pero parece ser Que para ponernos Un tinte de un atuendo Tenemos que tener Ese atuendo Vale Tengo yo este atuendo El de Rebelión de los Hanji Este es el atuendo Como podéis observar Y lo podemos teñir Lo tejamos blanco O amarillo No está mal La verdad Pero bueno De todas formas Por cierto Se puede cambiar Bueno aquí cambiar El tinte del atuendo Se puede cambiar En una herrería Se puede ¿Cómo decirlo? Puedo equiparme Este atuendo Vale Que me daría Esta bonificación Pero Que se vea Este ¿Vale? Esa sería la idea Entonces me voy a Quitar esto ya Bueno me lo voy a dejar Porque si no luego Por ejemplo Este atuendo que tenemos Oja silente Los enemigos Oyen un cincuenta por ciento Menos del ruido Emitido por Basim Durante los asesinatos Lo podemos Mejorar Hasta que por ejemplo Los asesinatos No suenen ¿Vale? Este lo que hace Reduce un veinte por ciento El efecto de los actos Ilegales Sobre la notoriedad De Basim Un treinta Y un cuarenta No está mal Pero no lo veo Tampoco tan Útil Porque por así decirlo La verdad El tema de la notoriedad Es algo que está bien Pero en ningún momento He notado que fuera Un desafío Realmente Tener mucha notoriedad Así que es verdad Que el cazador Es un hijo puta No te va a embarrar De molestar Hasta que lo mates O te mate O te baje la notoriedad De otra forma ¿No? Pero las recompensas Que ya son bastante buenas Y tampoco es tan difícil De derrotar Es pesado Pero no es difícil De derrotar Y este lo que tiene es El medidor de concentración Que no tengo ni puta idea De lo que es La verdad Pero bueno Se llena un cinco por ciento Al ejecutar Asesinatos sigilosos Un diez O un quince De momento me voy a quedar Con este Que estéticamente También es el que más me gusta Pero bueno Luego de traje Podemos equiparnos esto Aunque mantendrás Las ventajas Esto simplemente es algo Para ponernos por encima Ahí lo veis La verdad es que está Bastante bonito Pero esto es simplemente Es puramente estético ¿Vale? No sirve para nada más Es estético Luego los talismanes Vale Nos podemos poner Ah mira Me lo pongo En la espalda ¿Por qué me iba a querer Poner un maldito talismán En la espalda? Que cosa más rara Pero no parece Que den ninguna ventaja Simplemente son talismanes Que te puedes poner A ver que tal Pues la verdad Es que no me gusta mucho Este talismán O sea Es un poquito Rarete No sé No me convence A ver Está interesante la idea Y tal Pero A ver Si lo tienes colgado Al cuello O No sé En la parte de adelante Del pecho Pues puede estar bien Pero Detrás Es un poco raro ¿No? No Detrás no me gusta Bueno Luego aquí Ah bueno La bolsa Y tenemos Tenemos He conseguido Dos espadas Nuevas ¿Vale? Que creo que esta La conseguí Con vosotros Y esta La he conseguido Nueva ¿Vale? De daga Si que creo Que he conseguido La Esta daga Nueva La he conseguido Solo Entonces Entonces Madre mía Entonces La espada La que teníamos Antes Era Tras De enviar Con éxito El siguiente Ataque Inflige Un 50% Más de daño Que no está mal La verdad es que Un 50% Es bastante Pero bueno Este cambio Nos da más daño De normal Y lo que hace Es que tras Una esquiva Perfecta El siguiente Ataque Inflige Un 50% Más de daño Que la verdad Es que está Bastante Mucho Bastante Mejor Y esta Dice Mientras la salud De basim Este por debajo Del 50% El ataque ligero Inflige Un 30% Más de daño La verdad es que Nunca me ha gustado Esto de Las ventajas Que hacen Que mira Cuando estás A punto de morir Pues te subo más El daño No Si yo estoy a punto De morir No voy a combatir Me voy a ir No sé Y de dagas Tenemos esta Que es la nuestra Que lo que hace Es Los desvíos Impligen un 25% Más de daño De defensa Lo cual está muy bien Porque le quebranta La defensa antes Y esto lo que hace Es que esquivar Con éxito Rellena un 10% De resistencia Que la verdad Es que está Bastante mal Porque un 10% Es muy poco Es muy poco Y la verdad Es que Quita daño En defensa El tema De la defensa Agresiva Está muy bien Es que lo que os digo Lo de rellenar Un 10% De resistencia Si fuera un 40% Pues estaría muy bien O si fuera un 30% Incluso Un 20% Pero un 10% Es muy poco Así que no lo voy a hacer Vale y ahora 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 Llego guardándome Los 3 puntos De habilidad Desde que Los conseguí Porque no quería Subir las habilidades Y que vosotros Lo vierais Así que vamos a darle Muchísima caña A ver Que tenemos por aquí Solo podemos elegir 3 habilidades Así que ya está Ostras Y estas habilidades Ya cuestan 2 puntos Cada una Menos esta Esta vale 1 Vale pues esta Habría que pillarla Esta habría que pillarle Ya 1 de 2 Venga Adquirimos esta Rastreador Se llama la habilidad Por cierto Si oís gritos Yo de verdad Yo ya no sé qué decir Pero bueno Pues son mis vecinos Tocando las narices Vale así que No voy a decir nada La vista De Ekindu Que es nuestro águila Revela llaves Y resalta oportunidades Como cofres con un brillo Además es más fácil Descubrir entradas secretas Vale Y luego tenemos Caída frenada Va a siempre Rural automáticamente Al caer Desnuda otra peligrosa Reducida la cantidad De daño de recibido Que esto es maravilloso Bossa elixires Aumenta el número De exiles Que puedes llevar A la vez En 1 ¿Cuántas veces? Ah solo Solo puedo llevar 1 más Cosa más rara O Pues la presión De Ekindu Aumenta Marcando así Más fácilmente A los enemigos Pues la verdad Es que la que más Me convence es esta Y os voy a explicar Por qué Vale Antes de subir La os voy a enseñar Lo siguiente Vale Cuando Cuando Nosotros estamos Ante una altura Potente Vale Que vamos a subir Aquí un momentito Y os lo voy a enseñar Cuando yo me caigo Puedo hacer Dos cosas Uno No hacer nada En cuyo caso Me llevaré una hostia Bastante gorda Que es lo que voy a hacer Ahora Vale Yo ahora mismo Me tiro ahí Es bastante alto Y como veis Pues me hago Un daño Bastante significativo Y no era tan alto Como creía Pero Como veis Me he hecho un daño Bastante potente Me voy a curar Aunque sea gastando Un elixir Da igual Yo os voy a enseñar Lo que pasa Si yo ahora mismo Antes de caer Justo antes de caer Le doy otra vez A la X Vais a ver lo que pasa Basim rueda Y se reduce Muchísimo El daño Y a veces Aquellas caídas Que sin rodar Te habrían hecho Un poquito de daño Rodando No te hacen Nada Y la verdad Es que además Aparte de que lo haga Automáticamente Que eso me quitará Bastante Cosita buena Reducir además La cantidad de daño Recibido Está bastante bien Está bastante bien Vamos a probarlo ¿Vale? Me voy a volver a curar Me da igual Los elixires son muy baratos Vamos a volver a subir Y vamos a ver Que hace la habilidad Porque claro Ahora yo voy a saltar Y no voy a hacer nada A ver que pasa Vale Ahora simplemente Bueno No reduce mucho más el daño O quizás lo reduce un pelín Pero ahora simplemente En vez de tener que hacerlo Yo manualmente Lo hace solo Lo cual está bastante bien No te lo voy a negar Vale Pues dicho esto gente Vamos a irnos A hacer un par de cosillas más ¿Vale? Porque quiero enseñaros Alguna cosa más Vamos a ir Bueno Aquí como veis He mejorado Las demás O sea He descubierto las demás atalayas Excepto algunas Como esta por ejemplo Que no he sido capaz Y luego aquí tengo Una historia de Bagdad Pendiente para hacer con vosotros Ya he hecho una ¿Vale? Aquí La de aquí ya la he hecho Ahí lo veis Historia de Bagdad Y la verdad es que es Bastante floja No sé cómo será la otra Pero esta Simplemente era un chico Que se quería tirar Porque quería entrar A los ocultos Y le convencí De que lo hiciera Tranquilamente Y ya está Pero bueno Vamos a la armería Porque quiero mirar Como va el tema De las armas Y luego vamos a ir A un sitio Muy bonito Que os voy a enseñar Porque lo descubrí el otro día Y la verdad es que es brutal A ver tú Bienvenido amigo Vale a este Ya no le podemos reducir Ningún tipo de precio Esto es lo que hay Ya está Así que bueno Por cierto gente Para quien no lo sepa Ya hemos acabado con Starfield Estoy muy contento De todo el rendimiento De la serie Casi mil visitas En total Que la verdad es que Para una serie De directos Que duraban dos horas Mil visitas Aproximamente Bueno unas ochocientas Y pico Está Muy bien Estoy muy satisfecho Con el rendimiento De la serie Sobre todo Porque a mi me ha gustado También mucho Pero bueno Aquí tenemos Podemos mejorar las armas Que por cierto Para algunas armas Necesitas como una especie De plano Para poder mejorarlas O también Podemos Como veis aquí No podemos comprar Eso no No podemos comprar armas Pero podemos Cambiarle el aspecto Vale por ejemplo La espada de rebelión De los tanques Podemos cambiar el aspecto Elegir este aspecto Podemos aplicárselo Y esta espada Pasaría a verse Como esta Vale Simplemente eso Tendría las mismas cualidades La de contraataque Y demás Pero pues eso Vamos a mejorarla Realmente esta es la espada Que más Que más me gusta Así que vamos a mejorarla Venga Mejoramos el arma A ver que pasa Arma mejorada Tenemos más daño Más daño en defensa Y Y ya está Podemos mejorarla Un nivel más Por No sé por cuánto Ah por los materiales Claro que ya me he pulido Bastantes por cierto Lo mejoramos Me acaban de dar Una de estas Me acaban de dar Mejor un arma al máximo Genial Vale pues la tenemos Mejorada al máximo Coño y ahora es amarillita Y todo Venga podemos mejorar La daga también No era esta Era esta Que para esta por ejemplo Para la primera mejora Ah nos falta el plano Mierda Vale nos falta el plano Bueno Hemos mejorado la espada Así que ya Hacemos más daño Lo cual Oye pues está bastante bien No 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 te voy a decir que no Luego vamos a ir A la sastrería Porque quiero mirar El tema de los trajes Y de atuendos que tiene Quiero verlos A ver si es que vende Porque nunca he ido a la sastrería La verdad Y luego quiero ir A la tienda de animales ¿Por qué? Porque ya lo vais a ver Es que es brutal De verdad Hola buenas ¿Qué tal? Bueno ¿Qué tienes dentro De la tiendita? Vale Solo puedo mejorar Vale Vale Pensaba que se podía tal Pero no Solo se puede mejorar Claro pero me falta Para esta me falta el plano Y para esta me falta el plano No sé cómo se consiguen los planos Te lo voy a decir de verdad No sé cómo se consiguen Pero bueno Vamos a ir a por Lo de los animales Y luego os voy a enseñar La última cosa Que está haciendo Que ha sido lo de Pues eso Lo de coleccionar Y saquear Y tal Que ahora os lo enseñaré ¿Vale? Bueno Vámonos un momentito A la tienda de animales Porque os voy a enseñar Lo que se puede comprar Que realmente No es mucho ¿Vale? Tampoco es una maravilla Pero a mí me ha hecho gracia Y quiero verlo Así que venga Y ya pues Sin más dilación Nos pondremos con La historia principal Llevamos Una media horita Próximamente Igual no me da tiempo A terminar A empezar La siguiente misión Pero no os preocupéis Gente porque Hoy va a ser un día Con muchos vídeos ¿Vale? Hoy estamos a jueves Aunque bueno No sé ni para qué lo digo Porque luego Muchas veces No cumplo mi promesa Y no subo el vídeo El día que toca O lo subo al día siguiente O me lo guardo Pero bueno Yo lo digo El caso Hoy estamos a jueves Gente Y mi idea de hoy Sería básicamente Hacer muchas cosillas La idea de hoy Si os lo voy diciendo ya Básicamente Sería Sería Terminar Este capítulo 3 Y posiblemente Empezar un cuarto ¿Vale? Y seguir con Resident Evil Y con Dead Space Que lo tenemos pendiente Pero bueno De todas formas Voy a hacer una pequeña transición No os preocupéis Que esta vez No tardaré una semana En retomarlo Así que Una pequeña transición Y ahora volvemos Gente Perdón la transición Pero ya hemos regresado ¿Vale? Ya hemos regresado Así que sin problemas Bueno Lo que íbamos a hacer Antes de que Me cortaran ¿Vale? Porque bueno A ver Han llamado Han llamado a la puerta Pues he tenido que bajar ¿Qué queréis que le haga? Pues estábamos aquí Vamos a comprar Los objetos De la tienda de animales Y vais a flipar Vais a flipar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Se pueden comprar Caballos ¿Vale? Es decir Nosotros ahora mismo Tenemos un camello ¿No? Pero podemos comprar Caballos de colores Pues por ejemplo Valen muy poco Valen 100 pavos Por ejemplo este Pues el que queramos ¿No? Incluso uno blanco Bonito Y Y Y Y Y Alcones ¿Vale? Porque bueno Ahora mismo tenemos a este El águila Normal Ekindu Pero podemos ponerle Un águila Moteada Un halcón peregrino O un Águila blanca Ojito Así que me voy a decidir Por el águila blanca Adquirido No deja de ser Más que un aspecto ¿No? Para el águila Pero bueno Oye Está bien que tengamos Estas Opciones de personalización Entonces ya podemos cambiar Entre el águila Y el águila blanca Y en el establo Me voy a comprar Yo creo que El caballo este El caballo blanquito Me parece bastante bonito O incluso este ¿No? No este es más gris Venga me voy a comprar La sombra ¿Por qué no? A ver que tal Venga De locos Lo equipamos Y ahora cuando le llamemos Que bueno Ahora no le podemos llamar Pero cuando le llamamos Pues vendrá en vez de un camello Un caballo blanco Pues nada 250 dirhams Que nos hemos gastado En eso Y bueno gente Lo vamos a ir dejando Por aquí ¿Vale? Porque bueno Ya llevamos unos 40 y pico Minutitos de gameplay Y la verdad es que No creo que me diera tiempo A hacer más Más eso Más misión principal Pero bueno Ah espérate Espérate Antes de nada Vamos a enseñar Voy a enseñaros En lo que Lo que supone saquear ¿Vale? En que consiste Voy a enseñar eso Lo dicho La forma en la que voy a hacer La serie va a ser De la siguiente forma Estos apartados ¿Vale? En las que yo básicamente Mato guardias Consigo recursos Consigo dinero tal No lo vais a ver ¿Vale? No lo vais a ver Porque es algo muy tedioso Llevo lo dicho 14 horas haciéndolo Y joder Solo tenéis que mirar Mi inventario Es decir Si nos vamos a la bolsa Veis que me he gastado ya Pues cuanto 400 y pico Dirhams Y tampoco es que haya comprado Nada del otro mundo Pero bueno Por cierto Hablarte de los diagramas De conversión Que tenemos por aquí ¿Vale? Que se consiguen En cofres especiales Tenemos aquí Una especie de enigmas Que realmente No se que son Pero bueno Aquí los tenemos Parecen como una especie De mapas Del tesoro O algo así Un poco extraño Pero realmente No se que son Y luego estas cosas Que son esquilas misteriosas Que no tengo ni puta idea De que son Pero bueno De vez en cuando Me encuentro algún guardia De esos camuflados Que va como si fuera un civil Lo mato Y me da estas esquilas Y que no se que es Pero bueno Pues aquí está El caso gente Para conseguir Tenemos cuchillos Si Para conseguir ciertos objetos Es importante saquear el entorno Entonces Si ahora mismo nosotros Nos movemos por el mundo Que de hecho Vamos a hacernos un TP Un poco más Por ejemplo Por la ciudad redonda Venga Vamos a hacernos un TP Hasta aquí Porque aquí habrá más Vais a ver Vais a ver Que vamos a poder Encontrar Una serie de sitios Por así decirlo Marcados Vale Lo vais a ver Que están marcados Que tienen consumible Bueno Tienen cosillas Muy interesantes Vale Entonces vamos a saltar Y vamos a ver Mira Ahí veis Una especie de caja dorada Vale A ciento y pico metros Entonces nos vamos a ir hacia allá Eso que quiere decir Eso quiere decir Que es un cofre Tocho Vale Porque bueno Hay dos tipos de cofres Que yo haya visto Vale Hay cofres más pequeñitos Que te suelen dar Pues eso Materiales Algún Un poco dinero Cositas así Vale Y luego hay estos cofres Que son cofres chetados Vale Que realmente A ver Tampoco es que den mucha cosa Pero si que es verdad Que dan Aspectos para armas Armas Atuendos Etcétera Entonces mira No No va a llegar el cuchillo Me da a mi Audiencia Audiencia del mazalín Pues mira Esto no No lo había descubierto Este sitio Pero bueno Vamos a mirarlo A ver que tal es Ah no puedo Espérate Nos subimos aquí primero A ver si ahora si puedo llegar hasta arriba Venga Ahí si Subimos Subimos Vale hay que tener cuidado Porque ahora nos van a empezar a atacar Soldaditos de esto Así que venga Vamos a matar a este Bueno me ha visto Me ha visto Hola buenas Mierda ha fallado Yo también tengo mis trucos Vamos a darle Una Un poquito de De caña Venga Muerto De locos Y tenemos por aquí Veis que tenemos Bueno tenemos otro Cofre Pero creo que esto Es de suministros Y el cofre chetado Entonces En esta zona Lo que hay que hacer es Encontrar la forma De poder Entrar Vale a veces es por una ventana A veces es rompiendo La cerradura de la puerta A veces es por el techo Depende mucho del sitio Hay sitios que son Realmente me he tirado Minutos enteros En cuanto a eso Para ver como Ostras Y mira el águila Ah mierda Claro Le están atacando Mírale Ahí hay un tirador Eso es importante También decirlo No No era la idea Hacer eso Pero bueno A ver si podemos Volver a subir por aquí Vale si 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 Bueno lo dicho Que a veces hay tiradores Hay que tener cuidado con eso Y van a atacar a nuestro águila Entonces con cuidadito Vale Venga vamos a vernos por aquí de nuevo A ver si podemos subir de nuevo Ok Vale tenemos que encontrar La forma de entrar Como veis ahí hay una especie De cerrojo En la cerradura Entonces la idea Lo mejor sería Encontrar una opción Vale Ya la he encontrado Como veis aquí Hay una especie de Ventana Como rota Le tiramos un cuchillo Le damos con la espada Si llegáramos Y entramos directamente A este sitio Vale Entonces esto ya Lo podemos abrir Esta puertita Que por cierto Ese cerrojo de madera Se puede romper Con simplemente Pues bueno Pues usando Eso y ya está Así que por ese lado Bien Un momento Voy a Voy a mirar una cosilla Dame un momentito Vale Que tengo aquí El móvil cargando Y ha parado de cargar No sé por qué Esto es muy raro No sé qué ha pasado Bueno En fin Podemos saquear Bueno esto Efectivamente es uno De estos recursos Tenemos aquí Bueno más cosillas Que podemos conseguir ¿No? Y el cofre chetado Que el cofre chetado Pues normalmente Mira nos ha dado Un diagrama El diagrama de conversión Del atuendo de lo oculto Que es el que tenemos ahora mismo Mira que es el que nos faltaba Pues puede darte Armas Atuendos Todo tipo de diagramas Y algunas cosillas Más ¿No? Pero creo que poco más Son cofres un poco más potentes Y que te dan este tipo de objetos Así es como lo he conseguido ¿Vale? Pero bueno Básicamente es eso Luego también Hay otras zonas Que son los enigmas esos Que puedes recoger Que son una especie de pergaminos Y puedes Puedes cogerlos Que están también Bloqueados por un puzzle Y básicamente lo consigues Y ya está ¿No? Pero bueno En fin gente Esto ha sido todo Por el día de hoy Espero que os haya gustado Que le deis un pedazo de like Y nos vemos En próximos capítulos De Assassin's Game Mirage Hasta la próxima Adiós Que mira de hecho Espérate porque estoy encontrando aquí Un cofre Aunque bueno Me van a ver Me van a ver robarlo Y se van a cabrear Pero bueno Me da igual Hasta luego Así que nada Hasta la próxima Adiós Gracias por ver el video